El anticipo es la presencia de grupos musicales, tenemos confirmados ya números artísticos como los manceros satiagueños que van a estar actuando el día sábado 20, la presencia de grupos de cumbia, los chacales La Sabrosa y el domingo, los palmae, que son los hijos de los palmeras, y también la presencia del folclorista chamamesero de Corrientes, Damiana Yala, que fue finalista de La Voz Argentina. O sea, creemos que es una cartelera de artistas significativos que va a estar, obviamente, acompañada por artistas locales y de la zona, que como siempre van a tener la participación en nuestro escenario mayor, Héroes de Malvinas.